Hemos quedado en la fórmula del teorema de Pitágora. Sí, sí, habíamos visto, les decía, el contenido de la materia, algunas definiciones básicas de lo que estudia la geometría analítica, que es una parte de las matemáticas que se encarga de resolver problemas, utilizando figuras, que es la geometría, y utilizando ecuaciones, que es la parte analítica. Después, la definición básica es lugar geométrico. Lugar geométrico es una línea o un trazo. Es decir, un lugar geométrico es un conjunto de puntos que cumplen con una condición dada. Y la condición que tienen que cumplir los puntos para pertenecer a esa figura, para pertenecer a ese lugar geométrico, la condición está dada por ecuaciones con dos incógnitas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estudiando la geometría analítica en el plano, como el plano de nuestra pantalla o el plano de nuestra hoja de cuaderno. La figura más sencillita que existe, la figura más sencilla que existe, es la de un punto. Y el punto tiene que cumplir con dos condiciones, en X e Y, dos variables, dos incógnitas, que son las coordenadas. Es decir, un par ordenado que nos dice dónde se encuentra ese punto en el plano. Lo siguiente que necesitamos es, aparte de las coordenadas de un punto, necesitamos un sistema de coordenadas. Y estábamos estudiando el sistema de coordenadas rectangulares, que surgen de cruzar dos ejes principales, el eje vertical o de las ordenadas, el eje Y, con el eje horizontal de las abscisas o eje X. ¿Ya? Al cortarse forman ángulos de 90 grados, esos dos ejes principales forman ángulos de 90 grados. Al puntito que está en el cruce de las dos rectas principales, se le llama punto origen y tiene coordenadas 0 en X y 0 en Y. De todas las coordenadas, la primera componente de los pares ordenados, es decir, las coordenadas son conjuntos de solo dos elementos, un elemento en X y un elemento en Y. El primer elemento en X se conoce como abscisa o coordenada sobre el eje X. La segunda componente de cada coordenada es la ordenada o componente en Y del punto, de la coordenada del punto. ¿Ya? ¿Qué es X en una coordenada? ¿Qué es X? X es la distancia medida sobre el eje X desde el origen hasta el punto. ¿Qué es la segunda componente de cada coordenada Y? Es la distancia desde el origen hasta el punto, pero medida sobre el eje Y. Ya habíamos visto cómo representar estos puntos en el espacio. En la clase anterior. Y también estábamos viendo la ecuación de la distancia entre dos puntos. Les dije que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. ¿Y qué es una línea recta? Es la línea que se traza al unir dos puntos con una regla. La distancia no tiene signo, no es ni positiva, no es negativa. La distancia solo es una longitud. Por ejemplo, no podemos decir que una persona mide 1.80 y otra persona mide menos 1.80. Eso no existe. ¿Ya? Entonces, las longitudes no tienen signo. Para calcular la distancia entre dos puntos se utiliza el teorema de Pitágoras que les explicaba la clase pasada y dice la distancia entre dos puntos, la distancia entre dos puntos elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado. Imaginando que la distancia entre dos puntos es esa recta que sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo donde los catetos son la diferencia o el incremento sobre los ejes principales. Diferencia de x o incremento en x y esta sería incremento en y. Como se hallan los incrementos se pone punto final menos punto inicial. Incremento en x es x final menos x inicial. Incremento en y. y final menos y inicial. Eso les había explicado con una ilustración está en el video de la clase pasada. Lo pueden ver para entenderlo si gusto. ¿Ya? Y ese teorema de Pitágoras que dice la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los catetos cuadrados de un triángulo rectángulo esa esa fórmula se convierte en esto. Que la distancia luego de sacar la raíz cuadrada de distancia al cuadrado la distancia es este segmento que une los puntos 1 y punto 2 es el segmento de recta y es igual a la raíz cuadrada de estos incrementos. x final menos x inicial al cuadrado más y final menos y inicial al cuadrado. Si no les digo este es el punto 1 y este es el punto 2 ustedes toman a cualquiera y dicen puede ser que algún compañero le diga que a este le gusta como punto 1 que a este le gusta como punto 2 y ustedes escogen cual va a ser el final menos inicial final menos inicial y de esa manera se halla la distancia entre dos puntos hagamos un ejemplo ¿listo? hagamos un ejemplo hagamos un ejemplo para encontrar la distancia entre dos puntos sigue compartiendo ¿no es cierto? acá yo les digo a ustedes a ver hay en la distancia entre el punto 1 y el punto 4 distancia entre el punto 1 y el punto 4 ustedes me van a decir en la fórmula no hay punto 4 hay solo punto 1 y punto 2 entonces no tienen que acostarse miren si yo les digo hay en la distancia entre el punto 1 y el punto 4 van a hacer lo siguiente aquí estoy dibujando para que este sea el ejemplo de la distancia ¿ya? le voy a poner un fondo para que puedan darse cuenta mejor a ver ya aquí distancia distancia entre el punto 1 y el punto 4 es lo que yo no conozco voy a escribir esto en formato de ecuación por lo tanto voy a decir que esto es una ecuación ya ahora según la ecuación la distancia entre dos puntos es esta la distancia entre dos puntos es esa que resulta del problema de pitagnes entonces la copio y les dije a veces no hay punto 2 miren dice punto 1 punto 4 la distancia del punto 1 que va desde el punto 1 hasta el punto 4 entonces usemos esta fórmula que dice distancia desde un punto inicial hasta un punto final desde un punto inicial hasta un punto final va desde el punto inicial hasta el punto final es el segmento de recta que va desde el punto inicial hasta el punto final y en la ecuación esto es lo que nos interesa acá dice x final menos x inicial al cuadrado aquí dice x final menos y inicial al cuadrado ya esta parte ya no nos interesa ya no nos interesa esta es la ecuación de la distancia entre dos puntos distancia desde un punto inicial hasta un punto final es igual a raíz cuadrada de x final menos x inicial al cuadrado más y final menos y inicial al cuadrado entonces ubiquemos estos puntos recuerdan del punto 1 al punto 4 yo les voy a mostrar donde están esos puntos a ver 7 en x 1 2 3 4 5 6 7 y 2 1 2 aquí está el puntito ahí está el punto 1 y el punto 4 dice 1,1 1 en x 1 en x y 1 en y 1 en x y 1 en y ahí está ya entonces entonces el punto 1 está aquí el punto 7 está por acá ahora la distancia entre esos dos puntos es la línea recta que une esos dos puntos entonces yo digo esta es la distancia entre el punto 1 y el punto 4 listo este de aquí es el punto 4 le voy a poner nombre es el punto 4 con coordenadas 1,1 y el de acá es el punto 1 con coordenadas 7,2 este de acá es 7,2 y es el punto 1 ya este es el punto 1 y este es el punto 7 ahora según la fórmula digo yo según la fórmula la distancia desde el punto 1 hasta el punto 4 es igual y me copio esta fórmula va desde el punto 1 hasta el punto 4 cuál sería el punto 1 y cuál digo cuál sería el punto inicial y cuál sería el punto final y va desde 1 hasta 4 cuál sería inicial y cuál sería final el 7 7,2 comado entonces ese cuál sería aquí digo yo punto 1 es igual a un punto inicial ¿sí? el punto 2 va a ser el punto final y ya tengo para reemplazar en esa ecuación listo digo el punto 1 va a ser el punto inicial imaginen que aquí están los dos puntos y hacen la distancia entre el punto 1 y el punto 4 para ganar la regla y rayan desde acá desde el punto 1 hasta el punto 4 ¿de dónde a dónde va la distancia? desde el punto 1 hasta el punto 4 ¿cuál es el inicial? ¿de dónde parte la recta? desde el punto 1 y hasta dónde llega hasta el punto 4 punto 4 entonces inicial y final a ver entendamos qué significa eso que les estoy diciendo esto de acá es x inicial y esto de acá es y y perdón aquí están partimos de acá dijimos ¿no? entonces esto se los voy a escribir con rojito para que se den cuenta estos son inicial x inicial es 7 y inicial es 2 2 y lo mismo les voy a mostrar acá estos son el punto final y y final ¿ya? va desde el punto 1 hasta el punto 4 ¿cuál es la distancia del punto 1 hasta el punto 4? entonces yo digo yo ingeniero soy zurdo he escrito desde el punto 1 hasta el punto 4 este es entonces mi x inicial mi y inicial 7 es x inicial 2 es y inicial y como este es el punto inicial este va a ser el punto final x final y final pero por ahí no todos son zurdos y dicen no ingeniero a mí no me gusta rayar a la izquierda porque rayo feo aquí yo voy a poner el punto inicial y aquí el punto final y si los otros hacen de otra forma y hacen mal no me interesa a mí me tienen que poner bien y los otros se pueden ir al infierno por ser zurdo ¿no? por ser siniestro entonces eso ya no existe desde la edad media yo les voy a decir no los dos están bien ¿ya? lo único importante es que digan cuál va a ser su punto inicial y cuál su punto final ¿por qué? porque la distancia desde Yacuiba hasta Villamontes es la misma que desde Villamontes hasta Yacuiba así que no importa cuál es el inicial el otro va a ser el final ¿ya? o si a este le llamamos inicial el otro va a ser final cuando hablemos de esta distancia ya saben que la distancia nunca va a salir negativa es positiva ¿ya? sí ustedes escogen cuál quieren que sea el punto inicial y le ponen ahí yo escogí aquí miren dije el punto uno es el inicial entonces tengo que volver pero si si lo hubiera dejado así van a hacer la prueba vamos a hacer yo les voy a resolver yo les voy a resolver así y les voy a dar unos minutitos para que calculen la distancia tomando al revés ¿ya? y van a ver que la distancia es la misma ¿para qué es eso? para que luego ustedes digan no importa si a este le pongo punto inicial y al otro punto final el resultado va a ser el mismo o mi compañero le puso este punto inicial y a este punto final el resultado va a ser el mismo y va a estar bien hecho ¿ya? así que no van a tener entonces si ya hemos dicho si yo he establecido que el punto inicial es el punto uno miren punto inicial es el punto uno entonces aquí voy a escribir de esta manera y yo ya escribí aquí miren yo ya escribí aquí x inicial es 7 entonces digo distancia desde el punto uno hasta el punto cuatro es igual a voy reemplazando en la fórmula x final ¿quién es x final? aquí está ¿cuánto vale x final? uno entonces lo que voy a hacer es esto reemplazar los valores esta r quebrado b van a ver mucho la utilizo mucho significa reemplazar valores ¿qué valores vamos a reemplazar? de las coordenadas de los puntos del punto a ver de este punto uno y del punto cuatro de este punto uno esas coordenadas vamos a reemplazar punto cuatro de ese punto uno y de este punto cuatro vamos a reemplazar sus coordenadas ya no necesito todo lo del punto ya está entonces coordenadas estamos reemplazando ¿no es cierto? y yo me copié la fórmula y aquí voy a ir reemplazando en lugar de x final en la fórmula miren aquí está la fórmula me copio la raíz y aquí voy a ir poniendo uno por uno en lugar de x final ¿cuánto tengo que poner? uno final pongo en lugar de x inicial ¿qué pongo? ¿quién es x inicial? siete x inicial es siete 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 ya siete ahora me pico en la fórmula y final ¿dónde está? y final es uno 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 y inicial me pico y inicial es dos 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 perfecto entonces yo digo yo digo ahí está mi flecha entonces esta flechita significa entonces entonces la distancia del punto uno hasta el punto cuatro para este caso donde minúscula distancia desde el punto uno hasta el punto cuatro es igual es igual a la raíz cuadrada ¿no? yo me vengo acá y busco mis raíces aquí la raíz cuadrada ¿qué dice? uno menos siete ¿cuánto es? seis seis positivo o negativo? negativo negativo seis elevado al cuadrado ya está más uno menos dos ¿cuánto es? uno uno menos uno al cuadrado y luego la fórmula dice hay que elevar al cuadrado ¿ya? entonces miren esto que luego de haber reemplazado y es restado ahora ahora voy a elevar al cuadrado ¿qué significa elevar una cantidad al cuadrado? significa multiplicar ese número por sí mismo menos seis por menos seis ¿cuánto es? menos doce treinta y seis treinta y seis positivo treinta y seis pues ¿por qué positivo? porque multiplican el signo menos por menos más ya está bien treinta y seis treinta y seis ahora recuerden cualquier número al cuadrado siempre se vuelve positivo ¿por qué? porque es menos por menos por eso son pares ¿no es cierto? el dos nos dice esto que se tiene entre el paréntesis se multiplica por sí mismo este número de veces cuando es la diferencia par siempre que multiplicamos dos negativos un número de par de veces siempre se vuelve positivo menos por menos más entonces treinta y seis ¿ya? el otro menos uno al cuadrado ¿cuánto es? uno menos uno o uno 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 cualquier número elevado al cuadrado se vuelve positivo este menos uno es menos uno por menos uno menos por menos más uno por uno uno más y se vuelve uno positivo entonces la distancia desde el punto uno hasta el punto cuatro eso es igual a raíz de treinta y siete y ahí queda ¿ya? en esta materia no vamos a usar mucho calculadora vamos a dejarlo así pues raíz de treinta y siete a ya va a ser seis coma algo ¿ya? entonces la distancia la distancia desde el punto uno hasta el punto cuatro es igual a raíz de treinta y siete ¿listo? esto es lo que yo he sacado pero a ver si fuera el punto inicial si el punto inicial fuera el cuatro y el punto final fuera el uno si yo les digo a ver hay en la distancia desde el cuatro hasta el uno ¿cómo harían? al revés ¿cuál sería el final? va desde el cuatro hasta el uno ¿cuál sería el final? treinta y siete igual aquí sería el final ¿cierto? ¿no? y el inicial sería el punto cuatro ¿no ve? entonces miren así se lee la distancia que va desde el punto cuatro hasta el uno parte del cuatro llega al uno inicial el cuatro llega hasta el uno final a ver a ver jóvenes quiero que ustedes quiero que ustedes hagan con esta fórmula con esta fórmula de acá esta fórmula de aquí reemplazarla ¿ya? a ver aquí está la fórmula desde inicial hasta final distancia desde un punto inicial hasta un punto final ahí está la fórmula se las voy a colocar distancia desde un punto inicial hasta un punto final ahí está ahí está y se vaya detrás del texto solo voy a modificar una letrita es decir la distancia distancia desde el punto inicial hasta el punto final es igual a entonces esta es la fórmula para este caso para este caso yo dije punto inicial uno a ver y les estoy diciendo ahí está la fórmula ¿no es cierto? y aquí les estoy diciendo distancia desde un punto inicial es actual ahí hicimos distancia del punto uno al punto cuatro el inicial ¿cuál es? uno punto uno el punto final es el cuatro entonces el punto cuatro es el punto final y ya esto lo voy a aclarar un poquito más esta es la fórmula de distancia de los puntos distancia del punto inicial hasta el punto final ese es tarea ahora les dije distancia desde el punto uno hasta el punto cuatro ¿cuál es? y decimos ¿de dónde a dónde va? de inicial a final desde el punto uno hasta el punto cuatro punto inicial es punto uno final es punto cuatro ahora si yo les digo ¿cuál es la distancia del punto cuatro al punto uno? ustedes háganlo utilizando esta fórmula y reemplazando ¿cuál es punto inicial? cuatro ¿cuál es punto final? el punto uno entonces eso va reemplazando esta fórmula calculen les aseguro que va a salir les va a salir también raíz de treinta y siete entonces durante durante dos durante tres cinco minutitos calculen eso hasta las siete de la noche voy a poner pausa en la grabación entonces ¿cómo se aplica la distancia entre puntos? se aplica de la siguiente manera voy a insertar yo un par de triángulos este es un triángulo isósceles ¿ya? también voy a insertar otro triángulo este es otro triángulo llamado equilátero creo que no hay triángulo rectángulo aquí está y este es un triángulo llamado rectángulo y este es un triángulo rectángulo ¿ya? ¿saben cómo reconocemos a un triángulo isósceles jóvenes? ¿saben cómo los laterales son del mismo tamaño? exacto ¿cuántos lados son del mismo tamaño? dos dos todo triángulo que tenga dos lados exactamente iguales se llama triángulo isósceles todo y el equilátero ¿por qué creen que se llama equilátero? porque los tres son la misma medida los tres lados son iguales y el triángulo rectángulo ¿cómo me doy cuenta que es triángulo rectángulo? tiene un ángulo rectángulo y un ángulo recto perfecto ¿ya? entonces con la explicación se dan cuenta ustedes miren tiene un ángulo recto es decir una esquina perfecta como las esquinas de nuestras casas ¿ya? entonces miren aquí yo les digo en esta tarea demuestren que los triángulos dados por estos vértices vértices son las esquinas los puntos de las esquinas del triángulo cuando ustedes grafiquen las coordenadas de estos puntos van a ver los vértices unen con su regla y van a hallar un triángulo ¿ya? pero estos triángulos puede que estén un poco movidos así por ejemplo y alguien va a decir yo sospecho que estos dos lados son iguales puede ser un triángulo isósceles pero ¿cómo lo demostramos? lo demostramos de la siguiente manera dibujan su triángulo y por midiendo con regla como es geometría analítica con la parte de geometría ustedes dibujan bien dibujado su triángulo miden con la regla y les sale 5.72 y el otro 5.72 va a ser un triángulo isósceles ¿no ve? pero en esta materia de geometría en este tema de geometría analítica se resuelve gráficamente y también analíticamente ¿cómo demostramos que un triángulo tiene dos lados iguales? calculamos la distancia entre estos dos puntos va a ser la longitud de ese lado la distancia entre estos dos puntos y esa va a ser la longitud de este otro lado entonces de esa manera vamos nosotros a calcular las distancias y de paso como están practicando calculen esta distancia más ¿ya? calculen esta distancia más y me dicen si es un triángulo equilátero digo isósceles si los tres lados fueran iguales le dicen me dicen es isósceles y además equilátero ¿ya? eso entonces van a ser así ¿ya? de esa manera van a demostrar si el triángulo es isósceles ¿cómo van a demostrar si es triángulo rectángulo? ustedes ven suman digo allá en los lados la distancia entre los puntos allá en los lados y dicen allá el lado más largo si el lado más largo elevado al cuadrado es igual a la suma de los otros lados llamado catetos que están al lado del ángulo o que forman el ángulo recto si la hipotenusa el lado más largo al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado este triángulo es rectángulo ¿ya? entonces ¿cómo vamos a hacer? calculando las distancias ustedes para demostrar si un triángulo es isósceles calculan las tres distancias los tres lados y me dicen dos lados son exactamente iguales este es isósceles este no son iguales no es isósceles este si son iguales es isósceles ¿listo? entonces no va a ser tan fácil van a tener que hacer como habíamos hecho hace un momento entonces ahí se aplica van a decir distancia del lado 1 del punto 1 al punto 2 calcula raíz de 37 distancia del 1 al 3 raíz de 37 distancia del 1 del 2 al 3 raíz de 20 2 tienen raíz de 37 ese triángulo es isósceles ¿ya? o van a calcular una distancia del punto 1 al punto 2 es 25 distancia del punto 1 al punto 3 es 9 distancia del punto 2 al punto 3 es 16 ustedes calculan los cuadrados y me dicen no es igual no cumple el teorema de Pitág ¿ya? pero por ahí en otro lado les sale por ahí en otro por ahí en otro triángulo les sale que esta distancia vale 5 esta distancia les vale 4 y esta distancia vale 3 5 al cuadrado es 25 a ver y escriben 4 al cuadrado es 16 más 3 al cuadrado es 9 16 más 9 es 25 la suma de estos 2 elevados al cuadrado da 25 igual a este elevado al cuadrado este triángulo si es rectángulo ¿ya? ¿me han entendido jóvenes? ¿cómo se demuestra si un triángulo es isósceles o rectángulo? más o menos con un ejemplo estaría mejor ¿no es cierto? con un ejemplo sí con un ejemplo va a estar mucho mejor ya con un ejemplo de cada uno exacto ya y después al final de esta introducción les voy a enseñar a calcular el área que justamente está aquí la fórmula pero no se preocupe ¿hay que graficar ingeniero? sí todo tienen que graficarlo porque es geometría analítica lo resuelven con la gráfica y resuelven con cálculos la gráfica nos ayuda a darnos cuenta muchas veces si hemos hecho bien o no ya entonces siempre resuelvan también con gráficos unimos los puntos y nos van a salir las figuras no ves si son y exacto pueden medir con regla y decir ya sospecho que este es isósceles hacen los cálculos y no les salió algo bien ahí tienen que revisar si han hecho bien o se equivocaron ¿listo? entonces jóvenes vamos a aplicar les voy a mostrar un videito ahorita de cómo demostrar si triángulos son isósceles o no ¿ya? mientras tanto los voy a dejar por ahí no han terminado de copiar el inciso A creo que es equilátero vamos a ustedes lo van a ver ¿ya? entonces así se aplican las distancias entre puntos ¿quieren ir copiando esta tarea? ¿quieren ir copiando solo esta tarea de aquí abajo? en esta tarea van a resolver van a resolver la primera parte la primera parte la primera parte la van a resolver como les he indicado hayan las distancias entre los puntos ustedes miren aquí no dice cuál es punto 1 cuál es punto 2 cuál es punto 3 ustedes le ponen el nombre como quieran a su triángulo ¿ya? pero les recomiendo que si a este le ponen punto 1 le nombren a su siguiente en sentido contrario a las manecillas del reloj si este es punto 1 al de aquí le llamen punto 2 punto 3 si a este le quiero poner punto 1 en sentido contrario a las manecillas del reloj este sería punto 2 y este punto 3 si aquí me gusta este punto 1 entonces en sentido contrario a las manecillas del reloj punto 2 y punto 3 ¿ya? jóvenes eso les pido para que sea más fácil cuando calculen el área para calcular el área de un polígono siempre vamos poniendo los nombres o números de los puntos en sentido contrario a las manecillas del reloj el orden va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj ¿ya? entonces eso lo vamos a hacer así cuando resuelvan estos ejercicios para demostrar si son triángulos isósceles que es el primer ejercicio o demostrar si es triángulo rectángulo que dice el segundo ejercicio ¿ya? para demostrar si estos del segundo ejercicio dice demostrar si son triángulos rectángulos para eso van a dibujar y van a calcular las distancias en el de triángulo rectángulo aplican teorema de Pitágoras y verifican si la hipotenusa al cuadrado el lado que parece más largo y la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado ¿ya? eso entonces después de que hagan eso en cada inciso le van a dejar un espacio de unos seis cuadritos seis filas van a dejar para luego calcular el área yo les voy a enseñar luego a calcular el área pero quiero que desde hoy ya estén aplicando estos ejercicios para demostrar si un triángulo es isósceles o si es rectángulo ¿ya? entonces quisiera que se saquen ahorita la captura de esta pantalla saquense la captura de esta pantalla y vamos a comenzar a ver estos ejercicios ¿ya? saquense la captura de la pantalla y mientras yo les busco el video de explicación conmigo explicándoles en la pizarra entonces vamos a ver cómo demostrar si es triángulo isósceles o rectángulo ¿ya? ¿ya le han sacado la captura? sí ya entonces pueden ir copiándose la tarea las preguntas y ahorita les muestro un ejemplo ¿ya? copiense estos puntos y ustedes pueden escoger cuál es punto 1 cuál punto 2 cuál punto 3 pero después de graficarlos primero grafican los puntos y luego dicen cuál va a ser su punto 1 cuál va a ser su punto 2 y cuál va a ser su punto 3 por el momento yo les recomiendo dejen así punto y espacio para ponerle cuál será el punto 1 cuál será el punto 2 y cuál será el punto 3 ¿ya? copiense los puntitos y vayan graficando cuando los hayan colocado en el en el plano en su sistema de ejes rectangulares entonces me avisan un minutito y me avisan iguales entonces la pregunta es ¿tienen los lados iguales? para responder esa pregunta y decir si eso tiene risos o no pues si tiene risos ustedes fácilmente pueden agarrar su regla primero medir cada uno de los lados es la solución ¿tienes de dos? yo miro acá y obtengo miro acá yo tengo ocho entonces tengo gráficamente yo observo y digo estos dos lados son iguales no me voy a comer Mati la solución que me voy a entregar y tienen que aprender a desarrollar la lítica y no solo gráficamente la gráfica nos sirve para orientar para demostrarse los tiempos y sociales vamos a calcular entonces todas las distancias por cuanto mide cada uno de esos lados calcular cuánto mide cada lado es decir lo que tenemos que hacer es calcular sus distancias ya tengo que calcular las distancias veamos la distancia del punto uno al punto dos aplicamos la fórmula de distancia entre puntos y la distancia entre puntos nos dice la distancia entre un punto inicial hasta un punto final es la raíz cuadrada de un paréntesis dentro de ese paréntesis restamos x final menos inicial x2 menos x1 entonces x2 vale menos 3 menos x1 vale 2 todo eso al cuadrado más otra vez dentro de un paréntesis del número al cuadrado escribimos la diferencia de y2 menos y1 y2 vale menos 1 menos y2 y 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 hasta ahí están entendiendo jóvenes estoy haciendo estoy calculando la distancia desde el punto 1 hasta el punto 2 desde el punto 1 hasta el punto 2 ¿cuál es el inicial? ¿sí? ya entonces estamos aplicando la fórmula que hemos visto ahorita en powerpoint ¿no es cierto? distancia de un punto 1 hasta un punto 2 distancia de un punto inicial hasta el punto final x final menos x inicial al cuadrado más y final menos y inicial al cuadrado y entre estos dos ¿cuál es final? el 2 ¿cuál es inicial? 1 ¿ya? entonces tengan mucho cuidado con los signos si el que está restando es negativo le ponen menos y otra vez entre paréntesis menos van a ver en el transcurso de este ejemplo como se trata algunos que tienen signo negativo y están restando ¿ya? entonces vayan avanzando mientras yo paré aquí la proyección del video ustedes vayan avanzando ¿listo? si están de acuerdo vayan poniendo así y vean si sale el resultado ¿ya? después hagan lo mismo para distancia del punto 1 al punto 3 distancia de 1 a 3 y distancia de 2 a 3 ¿ya? mientras tanto yo voy a poner el video para que continuemos es menos 5 al cuadrado más que 2 sume menos 5 es 2 al cuadrado ahora jóvenes miren cuando tenemos que sumar números y tienen el mismo signo mantenemos en el resultado el mismo signo y simplemente sumamos la cantidad menos 3 sumado con menos 2 el resultado va a ser negativo 3 con 2 da 5 ¿no es cierto? luego estos dos son negativos los voy a sumar mantengo el signo negativo y sumo las cantidades si los que estoy sumando tienen signo distinto nos fijamos cuál tiene mayor cantidad y ese signo va a tener el resultado ¿ya? y luego simplemente restamos las cantidades ¿me han entendido? si lo que tenemos es la suma de dos números con distintos signos nos fijamos cuál tiene mayor cantidad y el resultado va a tener ese signo y ahí restan el número ese menos el otro vamos a ver más adelante el ejemplo pero quiero que vayan ustedes resolviendo entonces ya hemos sumado menos 3 sumado con menos 2 da menos 5 menos 1 sumado con menos 5 da menos 6 ahora lo que hay que hacer es elevar al cuadrado este numerito aquí arriba dice multiplique todo esto de aquí adentro por sí mismo dos veces cualquier número al cuadrado es se vuelve positivo menos 5 al cuadrado es positivo 25 y menos 6 al cuadrado se vuelve positivo 36 ¿no es cierto? a ver ahora ustedes continúen y vean si sacan el mismo resultado que voy a sacar la distancia 61 es una red es una red cualquier número elevado al cuadrado se vuelve positivo cualquier número positivo al cuadrado se vuelve positivo cualquier número negativo al cuadrado se vuelve positivo entonces menos 5 al cuadrado es 25 positivo más menos 6 al cuadrado se vuelve positivo 6 al cuadrado es 6 menos 6 por menos 6 menos por menos se vuelve más por eso cualquier número negativo igual se vuelve positivo 36 ya 6 al cuadrado es 36 ahora 25 más 36 ¿cuánto es? ¿alguien ya sacó el resultado jóvenes? 61 61 61 a ver distancia de punto 1 punto 2 es igual a raíz de 25 más 36 es 60 y 1 muy bien vayan avanzando con los siguientes las siguientes distancias distancias de 1 a 3 y distancias de 2 a 3 a ver distancia de 1 a 3 punto 2 es 61 raíz de 61 lo dejamos así en raíz raíz de 61 continuamos volvemos ahora la distancia desde el punto 1 al punto 3 la distancia del punto 1 al punto 3 va a ser igual a una raíz cuadrada dos paréntesis y cada uno de sus paréntesis en el primero las restas de y 7 menos 2 al cuadrado más y al final menos y inicial menos 1 menos 5 al igualdad ya jóvenes entonces estamos haciendo distancia del punto 1 al punto 3 distancia desde el punto 1 hasta el punto 3 ¿no es cierto? ¿qué hacemos? escribimos distancia del punto 1 al punto 3 es igual a la raíz cuadrada de aquí en el primer paréntesis va x ¿no es cierto? distancia de 1 a 3 aquí están los finales y aquí están los iniciales sería x final menos x inicial 7 menos 2 aquí está elevado al cuadrado más ahora las y final menos inicial menos 1 menos 5 ahí está segundo paréntesis elevado al cuadrado ¿listo? entonces continuamos si tienen alguna duda jóvenes me avisan por favor así yo detengo el video les puedo explicar si no se entiende puedo ver otra forma para explicarles y hacer que entiendan ¿ya? pero lo más importante es perdón ya a ver vamos a ver si están adelantando muy bien si han terminado vayan haciendo la distancia de 2 a 3 por ahí es equilátero entonces dicen es isósceles porque tiene los lados 52 al dedo a 3 ya espérenme si la consulta que me decían yo quería preguntarle ¿por qué en el del punto 3 al punto 1 le cambia de signo negativo? ¿a cuál? el de punto 1 distancia del punto 1 al punto 3 sí ya miren siempre es final menos inicial entonces es 7 menos 2 ¿no ves? 7 menos 2 y la Y aquí están los X X final menos X inicial ahora los Y Y final menos Y inicial decimos distancia del 1 al 3 aquí están los finales Y final es menos 1 menos este 5 ¿ya? ¿está entendido? ¿o de cuál me hablaba del signo cambiado? sí ese era el signo ya sí los que están restando por eso le pongo negativo ¿ya? por eso por lo que dice la forma final menos inicial ¿listo? vamos a ver enseguida vamos a ver enseguida distancia del punto 2 al punto 3 van a poner ahí atención ahí sí le va a cambiar a estos signos pero van a ver con detalle ¿ya? entonces continuamos con el video y si tienen dudas me van a preguntar a mí me interesa mucho aclararles hago el video para explicarles porque ahí tengo la posibilidad de hacerlo en pizarra pero ahorita que lo proyecto el video puedo aclarar dudas ¿ya? en la pizarra no están aquí cuando estoy haciendo el video entonces quiero aclarar las dudas ahorita en la clase está muy bien porque están siguiendo a la clase eso me interesa mucho entonces continúen ¿ya jóvenes? entonces distancia desde el punto 1 al punto 3 es igual a 7 menos 2 5 5 cuadrados más menos 1 menos 5 ¿sí? ¿sí? ¿alguna duda? ¿les escucho? ya hasta el momento solo hice la suma de este primer paréntesis 7 menos 2 5 y ese paréntesis hay que elevar al cuadrado entonces 5 al cuadrado esta suma menos 1 menos 5 como los dos tienen el mismo signo el resultado va a tener el signo negativo y sumamos estas cantidades 1 más 5 y eso elevado al cuadrado entonces va a ser menos 5 digo menos 6 al cuadrado le dicen del punto 2 al punto 3 igual sale 61 a ver a ver lo vamos a ver ahorita está bien han sacado bien muy bien están en el punto 2 3 al cuadrado la distancia del punto 1 al punto 3 es raíz de 61 veía que era aproximadamente 8 en la pizarra no es muy exacta ustedes con los cuadritos iban a ver que la distancia es exacta es un poco menos de 8 ¿sí? 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 ¿les escucho? los signos iguales digamos menos menos se suman ¿no? se mantiene el resultado va a mantener ese signo y la cantidad va a ser la que suman esos números sí entonces con la calculadora estoy viendo raíz de 61 es exactamente 7,81 ¿ya? 7,81 cuando yo medí con la regla en este mi dibujo me salía más o menos 8 entonces si ustedes han hecho con regla y cada centímetro representa una unidad les va a salir exacto 7,8 más y un poquitito más ¿ya? pero para mí está bien que lo dejen con raíz ese es un resultado exacto ahora vamos a ver la distancia del punto 2 al punto 3 algunos ya han sacado entonces veamos si es en realidad triángulo isósceles o también es triángulo equilátero ¿ya? raíz de 64 hubiera sido 8 exactamente en este caso nos salió que esta distancia es raíz de 61 veamos si esta este dado también es igual por el momento como estos dos dados son iguales ya es entonces por el momento estos dos se describieron el dado que distancia de 1 2 es igual a distancia de 1 3 es igual a raíz de 61 entonces el triángulo tiene dos lados iguales por lo tanto estos tres puntitos estos tres puntitos dice por lo tanto el triángulo es isósceles cuando yo les haga preguntas jóvenes tienen que responder la pregunta la pregunta es demostrar si el triángulo es isósceles entonces ¿cómo demuestro? he hallado la distancia de 1 a 2 he hallado la distancia de 1 a 3 me salen la misma la misma cantidad son iguales si dos lados de un triángulo son iguales es isósceles entonces yo escribo dado que la distancia del lado 1 a 2 es igual a la distancia de 1 a 3 y ambos miden igual a raíz de 61 esta flechita así un igual con una cabeza de flecha significa entonces entonces el triángulo tiene dos lados iguales estos tres puntitos les explico en el video significa la conclusión en conclusión o por lo tanto aquí estoy sacando la conclusión entonces por lo tanto la conclusión el triángulo es isósceles ¿por qué? porque tiene dos lados iguales ¿y por qué tiene dos lados iguales? porque la distancia de 1 a 2 es igual a la distancia de 1 a 3 igual a raíz de 69 ¿ya? entonces así van a escribir esta es la respuesta no solo lo dejen así ¿yo qué tengo que hacer? inventarme la explicación la pregunta no era darle la distancia y ponga en cuadrito la pregunta era demostrar si es triángulo isósceles ¿cómo me van a demostrar? con este análisis porque estamos viendo geometría analítica entonces no solo me muestran pues ahí la distancia la pregunta no es ¿alguien la distancia? y listo la pregunta es demuestre que el triángulo es isósceles o no ¿cómo demostramos? haciendo este análisis esta partecita es muy importante recién con esto responden a la pregunta si lo dejan así así ¿qué habrá pasado? ¿no? se habrán olvidado de mostrar entonces háganlo completo ya voy a poner video mientras veo que preguntan sus compañeros veamos si el tercer lado también fuera igual y se llamaría el triángulo equilátero tendría los triángulos exactamente veamos si es equilátero solo por curiosidad no nos pregunta si es equilátero o no nos preguntaba ¿qué es isósceles? si los dos lados son iguales definíamos los isósceles pero veamos si está bien ciclado pero entonces caminamos la distancia del punto 2 al punto 3 escribimos una raíz cuadrada adentro dos paréntesis en el primer paréntesis está la resta de x final menos x inicial x final vale 7 menos x inicial vale menos 3 entonces como es menos lo ponemos dentro de un paréntesis todo eso al cuadrado entonces jóvenes esto es importante quiero que pongan mucha atención algunos compañeros ya han sacado el resultado pero esto es muy importante si ponemos aquí en los paréntesis las restas ¿no es cierto? la diferencia de final menos inicial para las x x final menos x inicial x final es 7 muy bien menos esta cantidad si este ya tiene negativo no van a dejar un solo negativo tienen que poner este es el de la resta de final menos el inicial es negativo entonces lo ponemos entre paréntesis ¿ya? ¿para qué? para seguir la regla de la fórmula si alguien dice pero ya está ahí el negativo ese negativo no es el que adentro ese negativo es el de la resta ¿sí? o se lo puede poner directo positivo ¿no es? si es que no se van a confundir está bien lo pueden hacer como les resulta más fácil a ustedes pero algunos compañeros están practicando miren 8 meses sin pasar clases ya se están olvidando un poquito de las matemáticas pueden hacerlo así también ¿ya? de la forma en la que sea mejor para ustedes ¿listo? 7 menos menos 3 ¿listo? continuemos si tienen alguna otra duda me dicen por favor vayan restando el otro menos 1 menos más el segundo ponente es que dice y final menos y inicial sería menos 1 menos el y inicial es menos 1 todo el sol cuadrado ¿ya? entonces la distancia del punto 2 al punto 3 es igual a una raíz cuadrada y resolvamos bien menos por menos más 7 más 3 al cuadrado más menos 1 menos 1 menos por menos menos por menos más 1 por eso al 4 ahora jóvenes menos 1 más 1 0 la misma cantidad sumada pero 1 es positivo y el otro negativo esto es 0 ¿ya? entonces tenemos distancia del punto 2 al punto 3 que es una raíz 7 más 3 10 10 al cuadrado más 0 al cuadrado eso es igual a raíz de 10 al cuadrado en este momento podemos simplificar la raíz cuadrada de 10 al cuadrado o podemos decir la raíz de 100 y la raíz cuadrada de 100 es la distancia del punto 2 al punto 3 es 10 6 10 al cuadrado es 10 listo entonces no es ya ¿quién sacó los resultados hace rato? ¿cuánto me decían que era la distancia de 2 a 3? a ver sean honestos no me cambian ahorita el resultado alguien sacó sacaron otro resultado ¿cuánto salía a raíz de cuánto? estamos en el momento de aprendizaje yo yo saqué raíz cuadrada de 20 de 20 ¿y por qué algo pasó con las el tema de los signos ahí fue que donde yo me confundí con el tema de los signos le resté al 7 menos 3 digamos ya ahora no tienen que tener vergüenza lo que tienen que hacer ahorita es aprender cómo se hace para que no tengan ese problema ¿ya? final menos inicial entonces este menos este aquí está 7 menos es el menos de la fórmula pero este ya tiene su signo negativo entonces no lo van a olvidar en el camino lo van a llevar con todo y su signo ¿ya? para eso le ponen paréntesis y luego aplican la propiedad de los signos menos por menos se vuelve más por eso este todo este menos por menos 3 se vuelve más 3 ¿ya jóvenes? y lo mismo ocurrió en y y final es menos 1 ahí está el menos 1 menos el y inicial también es menos 1 entonces lo ponen entre paréntesis porque eso nos va a ayudar en los cálculos ¿ya? entonces nos sale que la distancia de 2 a 3 es raíz de 100 ¿ya? y raíz de 100 es 10 yo lo escribí aquí directamente 10 pero si alguien lo deja como raíz de 100 y me dice raíz de 100 no es lo mismo que raíz de 61 y aquí tampoco raíz de 61 solo es triángulo de isóceres y ahí termina el ejercicio ¿no ve? entonces tiene mucho que ver los signos y tienen que tener mucho cuidado por eso les he hecho este ejercicio así escrito en la pizarra y de la forma en la que ustedes hacen en el cuaderno para que lo entiendan bien ya jóvenes para que lo recuerden bien porque como les dije hemos estado detenidos mucho tiempo sin pasar clases sin estudiar y a veces se nos olvida un poquito y no es que se nos olvide a veces nos confiamos un poco y y no estamos llevando uno de los signos y dicen ah pero aquí está el signo menos y aquí le pone más o una sola vez menos y ya no le pone este signo de aquí adentro entonces 7 menos 3 lo vuelve 4 4 al cuadrado es 16 y este menos 1 y se olvida el signo menos 1 menos 1 menos 2 menos 2 al cuadrado 4 4 más 16 20 raíz de 20 ¿no ve? ese puede haber sido uno de los problemas ¿ya jóvenes? entonces no tengan vergüenza en admitir que se han equivocado pero si vean dónde estuvo el error solucionenlo para que no les vuelva a ocurrir ¿ya? entonces yo los felicito porque han ido abrazados muchos me han ganado pero si se han equivocado revisen y corrijan dónde está el errorcito para que quede lo correcto en su cuaderno para que cuando estudien estudien sobre lo correcto cómo se hace bien para que no se equivoquen ¿ya? entonces vayan corrigiendo los que se han equivocado y lleguen hasta raíz de 100 o lo que es lo mismo 10 raíz de 100 es raíz de 10 al cuadrado podría simplificarlo ahí o directamente raíz de 100 es igual a 10 ¿ya? voy a avanzar un poquito para que se vea todo el video ¿todo la pantalla? no ya ahí tenemos todo un minutito más hasta que terminen de completar los que se ya yo sospecho entonces que este triangulito aquí tiene ángulo recto como ya me pasé el trabajo de calcular las distancias de los tres lados esta de una raíz de 61 la la de este otro lado raíz de 61 y la del lado que va desde el punto 2 al punto 3 es 10 o lo mismo que raíz de 100 entonces para ver si este ángulo rectángulo aplico el teorema de Pitágoras veo si el lado más largo elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los lados más pequeños veamos entonces en el video ustedes también van vean el video y luego traten de resolverlo ¿ya? parece de los tres lados ¿ya? ahora ahora hasta ahí ya hemos cumplido con esta pregunta del inciso y ya es un triángulo ahora será un triángulo rectángulo la última es un triángulo rectángulo para ver si es un triángulo rectángulo de manera gráfica ustedes agarran un transportador para la medida gráfica si ustedes miren gráficamente con un transportador y en un transportador está bien van a observar que hay un ángulo recto si es que hay un ángulo recto es un triángulo rectángulo gráficamente podemos responder si es un triángulo rectángulo porque gráficamente se observa que es triángulo rectángulo porque el triángulo es un triángulo rectángulo ¿ya? ¿cómo demostramos que es un triángulo rectángulo? aplicando el teorema de Pitágoras yo voy a avanzar ya hasta ahí entonces dos lados son iguales y valen raíz de 61 el tercer lado vale 10 no es triángulo equilátero pero si es triángulo isóscalo ¿verdad? equilátero ahí he puesto el resumen de estas dos ahora el triángulo que es rectángulo el triángulo es un triángulo gráficamente lo sabemos y terminamos ya entonces el triángulo rectángulo no sabemos hay que medir con un transportador y vamos a ver que son 90 grados pero necesitamos responder prácticamente y analíticamente analíticamente decimos es probable que este ángulo sea rectángulo ¿qué significa que un triángulo es rectángulo? que cumple con el teorema de Pitágoras cumple teorema de Pitágoras y ese triángulo lo cumple el teorema de Pitágoras es ¿qué dice el teorema de Pitágoras? la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma a la suma de los catetos al cuadrado la suma de los atentos al cuadrado entonces vamos a ver vamos a demostrar vamos a ver ¿quién es la hipotenusa en este caso? el lado más largo en este caso distancia distancia de punto 2 al punto 3 al cuadrado será igual a la suma de los catetos al cuadrado distancia de 1 a 2 al cuadrado vale distancia de 1 a 3 al cuadrado veamos y reemplazamos los valores distancia de 2 a 3 vale 10 10 al cuadrado es igual a distancia de 1 a 2 vale raíz de 601 raíz de 61 voy a escribir los cuadrados con rojo para que se pongan algo más la distancia de 1 a 3 de 1 a 3 al cuadrado también es raíz de 61 al cuadrado ya ahora entonces ¿bien? 10 al cuadrado es igual a raíz de 61 elevado al cuadrado la raíz elevado al cuadrado se significa la raíz elevado al cuadrado se significa también nos queda 61 más 61 ahí observamos que el resultado va a ser el en 100 en un lado igual a 61 más 61 122 ¿es triángulo rectángulo jóvenes? no ¿por qué? porque la hipotenusa elevada al cuadrado no nos salió igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado ¿no es cierto? a ver se cumple 100 es igual a 122 ¿es algo verdadero? no entonces no se cumple no se cumple el teorema de Pitágoras por lo tanto no se cumple el teorema de Pitágoras por lo tanto el teorema de Pitágoras no se cumple yo no tenía el transportador parecía un triángulo rectángulo parecía un ángulo pero no lo me dijo el transportador entonces no se confía el resultado analítico no se ayude si hubiera tenido un transportador hubiera visto que no es un ángulo exacto de 90 grados ¿ya? alguna forma de verificar ¿sí? ya eso hasta el momento entonces es la aplicación de la distancia entre dos puntos ¿para qué nos sirve? para determinar si un triángulo es isósceles o no ¿ya? cuando es isósceles cuando tiene dos lados iguales ¿cómo sé cuánto mide un lado? hallando la distancia entre dos puntos para practicar ustedes van a calcular la distancia de los tres puntos ¿ya? de la distancia de los tres puntos entre sí entonces si solo dos son iguales es isósceles si los tres son iguales es equilátero ¿ya? si sospechan que un 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 hay un ángulo recto entonces puede ser un triángulo rectángulo y aplican el teorema de Pitágoras si les sale cien igual a cien el triángulo si era rectángulo ¿ya? o si salía ciento veintidós igual a ciento veintidós el triángulo era rectángulo ¿listo jóvenes? existen algunos triángulos que son isósceles y rectángulos a la vez ¿ya? algunos algunos no todos ¿listo? entonces son las ocho ¿quieren ver otro ejemplo más sobre la aplicación o quieren terminar de hacer ustedes o ver las tareas que les he dado para que comiencen a hacer Tengo una pregunta ¿cuándo la tarea sería para el sábado? no esta tarea va a ser para el día del examen es una tarea completa pero yo quiero que ya la vayan haciendo para practicar según lo que hemos avanzado ahorita que está fresquito en sus meses para la aplicación de las distancias entre puntos ¿ya? esto va a ser para el examen total ¿no? si yo creo que va a ser para la vuelta del receso les voy a tengo varios videos y los voy a armar para que los vayan viendo de a poquito durante el receso así van ganando tiempo también porque ya hemos perdido mucho tiempo ¿no es cierto? casi 11 meses hemos perdido tiempo de clases aprovechemos este receso ¿ya? y las materias no les voy a dar ¿sí? si podría que mandar el que el IN de tu canal de youtube para ver los videos claro claro ustedes cuando ingresan al aula de moodle y ven las clases los manda a mi canal de youtube entonces ustedes pueden ahí suscribirse o demás pero yo en el aula virtual de moodle tengo ya varios videos de ejemplos les voy a ir poniendo también para que les puedan ir bien no se los quiero lanzar ahorita así porque tal vez les llegue de golpe y como en este ejercicio los 15 primeros minutos o los 10 primeros minutos era para cada área que todavía no lo hemos estudiado entonces yo me he saltado para exactamente comenzar con la aplicación de las distancias entre puntos ¿ya? después ya les voy a ir cargando en el mismo aula de youtube en el aula virtual les voy a poner ejemplo de esto ejemplo de esto ejemplo de esto aparte de los videos de las clases ¿ya jóvenes? está bien su interés ingeniero ¿sí? ¿sí? ingeniero ¿será que puede enviar de nuevo la tarea para sacar la captura? por favor no pude lograr eso voy a hacer yo lo voy a pasar al grupo pero terminen de gracias terminen de copiar esto que acabo de explicarles de que no es un triángulo rectángulo y aquí está la explicación terminen de copiar dos minutitos después voy a poner nuevamente esa proyección y además lo voy a cargar como tarea del primer bueno una de las tareas del primer parcial ¿ya? porque les voy a dejar también tarea de la línea recta y de la circunferencia entonces tres esas las van a acumular y las van a presentar para el día del examen ¿listo jóvenes? ya le envié que la ya envié que la muchas gracias muchas gracias también va a estar también va a estar en el aula de Moodle como tarea uno del primer tema ¿ya? ya terminen de copiar dos minutitos y me salgo de aquí y les muestro en el PowerPoint los ejercicios igual ¿alguna otra duda jóvenes? ¿han entendido cómo se aplica? sí sí perfecto perfecto luego les voy a enseñar a calcular el área de polígonos no solo el área que es una formita de base por altura en la cual tienen que trazar desde un punto la perpendicular hasta el lado que ustedes le van a llamar la base y demás ¿no? sino con las coordenadas de cualquier figura una con 100 lados podemos calcular su área ¿ya? puede ser para un triángulo para un cuadrado para un rectángulo una especie de rombo que no es exactamente un cuadrado para un trapecio que tiene cuatro lados tampoco es un cuadrado para un paralelogramo que tiene cuatro lados y no es un cuadrado para un pentágono hexágono regulares irregulares para cualquier área entonces les voy a enseñar cómo hacer ¿listo? pero esperen por favor yo creo que hasta el sábado vamos a avanzar eso más para que ya puedan aplicar y terminar toda esta tarea los otros las otras dos semanas les voy a ir mostrando de a poquito en el aula virtual de Moodle para que vayan avanzando jóvenes y así recuperemos tiempo de lo que han perdido este año y avancemos con el mayor detalle posible el avance de la materia y que podamos llegar hasta el final en 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 abril ya a fines de marzo más o menos vamos a terminar avance y completemos el mayor avance posible de la materia pero bien hecho es decir sin correr como locos avanzando como les estoy explicando para que entiendan para eso necesito mucho esfuerzo de ustedes para ir haciendo los ejercicios que yo les digo las tareas que yo les digo porque recuerden yo tengo una maestría en la que sé cómo enseñarles cómo hacer para que aprendan qué cosas designarles a ustedes de tarea para que practiquen y para que aprendan cuándo designarles para que practiquen y aprendan ya confíen en mí no tengan ni miedo ni flojera cuando pierdan la flojera y hacen van a adquirir conocimiento y van a perderle el miedo a los ejercicios ya jóvenes y eso aplíquenlo en cualquier materia ya entonces ya me salgo de aquí del video voy a dejar de compartir y les vuelvo a mostrar el powerpoint ya listo ya voy ya voy ya voy proyectado entonces pueden ir copiando detalle como demuestran si son isósceles distancia entre los puntos recuerden los nombran punto 1 punto 2 punto 3 en sentido contrario a las manecillas del reloj ya cuando es isósceles cuando tiene dos lados iguales pero yo les estoy diciendo para practicar calculen los tres lados si sospechan que es equilátero igual me dicen los tres lados si son iguales equilátero si sospechan que es triángulo rectángulo aplican teorema de pitágoras y me dicen si es rectángulo ya y hacen el análisis como dos lados son iguales y ambos miden igual a 5 entonces el triángulo es isósceles algo así con sus propias palabras si es que quieren o se pueden basar un poco en las palabras que yo he utilizado para demostrar ya esas palabras esas frases les sirve para que ustedes aprendan a expresarse con propiedad es decir correctamente ya y les sirve para practicar no solo para las matemáticas sino les puede servir en su vida profesional cuando estén dando ejemplos o cuando estén dando respuestas a preguntas que les hagan o a solicitudes de información que les haga alguna persona un jefe algún cliente o algo ya terminen de copiar y aquí vamos a terminar la clase yo ya voy a poner la pausa pero si tienen alguna duda me dicen si es una duda que necesito explicarla todo el curso la voy a